¿Llegó con ustedes? Ya no ha tenido comunicación con él. No está completo ahorita todavía el grupo. La reunión va a ser un poco más tarde. Seguramente al ratito Felipe les va a convocar para poderles dar la información. Todavía no empieza la reunión formal. Gracias. No está completo el grupo. Bueno, no está completo el grupo, pero ya llegó o no. No ha llegado, sigue todavía la ausencia. Ahí cuando refería a Felipe, pues habla de el representante de comunicación social del Partido Acción Nacional. Y pues bueno, estamos a la espera de que van llegando más senadores, pero todavía no se habla de Miguel Ángel Yunes cuando ya hay versiones periodísticas que dicen que podría integrarse a las filas de Morena. Esto no se ha concretado y esperamos la respuesta. Bienvenidos amigos a su canal Don Porfirio y como le decimos todo lo que un Chairo debe de saber, que existe el canal de Don Porfirio. Pues amigos, parece que hoy 9 de septiembre a las 7 y media de la tarde, pues todavía no encuentran al senador Miguel Ángel Yunes, Miguel Ángel Yunes está perdido, el senador de Morema, del PAN que se quiere cambiar a Morena o nos dice el Sol de México, ya se cambió a Morena. Ya nos cargó el payaso, amigos, ya nos cargó el payaso porque ya tenemos al traidor o más bien ya tenemos al que doblaron. Eso es, eso es la cuarta transformación, eso es, amigos, el humanismo mexicano. Si no, si, si no ganan, arrebatan, como decían por allá, que son los de Jalisco ahí, cuando no gana, arrebata Jalisco, amigos, aquí es Morena. Cuando no gana, arrebata. Ese es el humanismo mexicano que tenemos hoy en la política de México. Si estos güeyes se la pasan así, amigos, pues no va a haber quien los detenga, porque, pues eso es, eso es solamente una probadita de lo que va a venir, amigos, de lo que va a venir, porque, pues, Obrador es un malandro. Cuando no le dan lo que quiere, él lo arrebata y le busca hasta por debajo de las piedras a todos los que él quiere doblar y los dobla. Desgraciadamente, esto no es para bien para México. Desgraciadamente, esto es un mal para México. Esto va a ir en equilibrio. Pues, amigos, parece que ya doblaron a Miguel Ángel Yunes y no solamente lo doblaron, sino que ya lo obligaron a cambiarse a Morena. El Sol de México nos dice, el senador Miguel Ángel Yunes se pasa a la cuarta transformación. Ya tienen los votos para pasar la reforma judicial. Y esto, amigos, esto es solo el principio. Ya valió queso el asunto, como dijera mi abuela. Ya valió sorbete, amigos, porque esto no pinta nada bien. No pinta nada bien. Vamos en camino al precipicio. El senador panista Miguel Ángel Yunes se incorporará a la coalición Juntos Haremos Historia, que agrupa Morena y sus aliados, de acuerdo con fuentes cercanas al PAN, lo que daría al bloque oficialista los votos necesarios para aprobar la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación. O sea, que el país se vaya al barranco nos va a costar una familia, amigos, sí, una familia a lo mejor de corruptos, una familia, una familia de lateros como son los Ñunes, los Ñunes allá en Veracruz y pues causa de esta familia que están en el poder. Amigos, pues esto es lo que nos va a costar irnos al barranco porque no se sostienen, no se sostiene y también se va a llevar al barranco a México. No les importa, a ellos no les importa. Si fuera un patriota, si fuera un niño héroe, se aventaba, amigos, desde la torre y cayera y se enropara con la bandera, pero parece que estos Ñunes no son ningunos niños héroes, sino que son unos traidores, traidores a la patria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!